Muy buenas tardes, soy Pablo Lapacet, hoy mostrándoles un hermosísimo caballo Vallo Ruano a medallones en la localidad de Punta Indio. Este es un Vallo Ruano, mestizo seguramente con cuarto de milla, muy proporcionado, muy musculado, de una singular belleza, un caballo armónico, lindo, muy linda cabeza, un triangulito chiquitito, orejas chiquititas, un caballo que tiene entre 7 y 8 años de edad, de acciones con las manos altas, potentes, ya lo van a ver como revolea las manos, como mueve las manos, un caballo muy manso, un poquito arisco, pero muy manejable, sin ningún tipo de problema mayor, apto para paseo, para desfile. Este caballo de trabajo sabe poco, hay que hacerlo, es un caballo que viene del conurbano, por lo tanto conoce todos los ruidos, todas las luces, conoce el box, la ración, está errado prácticamente, ha estado errado prácticamente toda su vida. Un caballo muy, muy urbano, y de trabajo sabe poco, hay que tener paciencia, y trabajarlo, y hacerlo aprender, está en muy buena edad para terminar de aprender, tiene 7, 8 años el caballo. Muy lindo, muy manso, de mucha actitud del caballo, que le falta aprender a trabajar. Soy Pablo Lapacet, para la tienda de Pablo Lapacet, en losequinos.com. Los invito a ver este video hasta el final, para observar en detalle, este hermosísimo caballo vallo. Aquí mostrándoles este hermosísimo vallo ruano, a medallones, un caballito de 7, 8 años de edad, muy pero muy lindo, un caballito apenas arisquito de abajo, pero manso, para andar en bozal y pelo, como ya se los vamos a mostrar, para andar en freno y un cuerito, y para andar con recado, por supuesto. Él es apenas arisquito de abajo, no es pateador, pero sí es bufarrón, poquito desconfiado, está errado, cerró hace 20 días muy fácilmente, sin ningún tipo de problema. Para pelar y tussar hay que ser cauto y tranquilo, y se hace, no hay ningún problema, pero pareciera que desconfía permanentemente. No tiene ninguna actitud mala, pero es como que inspira desconfianza el caballo. Pero como están viendo, es simplemente la parada de él, no es un caballo de ninguna mala intención, es simplemente desconfiadito, y siendo suave, y tranquilo, y con serenidad, uno hace lo que quiere. Está de cola corta, pero no está desmarlado. El caballo es realmente muy, muy lindo, muy proporcionado. Lo va a saltar Tomás en este momento, simplemente con el bozal. Es muy manso el caballo, apenas desconfiado. Lo subrayo y no me canso de decirlo, porque hay caballos que son muy mansos, pero este caballito es un poquito desconfiado, pero es manso de lomo absolutamente. Y es muy, pero muy lindo. Tiene una cabecita, unas orejitas chiquitas, cortas, armónico, proporcionado. Un pelo hermosísimo. Un vallo que se pone bien rodado. Mala carita. Siete, ocho años de edad. Muy, pero muy lindo. Ya se los vamos a mostrar en movimiento. Aquí nos encontramos encillando el vallo ruano. Siete, ocho años de edad. Manso, manso. Un caballo muy alegre para andar. De movimientos acentuados de manos. Eleva las manos, por lo general. Muy, pero muy lindo. Este caballo no es un caballo de trabajo completo. Le falta trabajo. Es un caballo que viene del conurbano. No conoce a mi juicio el trabajo con la vaca. Si el paseo, si los desfiles. Conoce el box, la manta, la ración y estar errado plenamente. Les reitero, para tussar no hay ningún problema, pero es un poquitito arisco en general y de orejas. Pero acá ven la actitud del caballo, al encillarlo. Ya le estamos ajustando la cincha y no hay ningún tipo de problema. Aprovecho y les muestro en detalle los aplomos traseros, lo correctos que son. No tiene vejigas, no tiene cortes. Miren qué lindo mazo de cola para dejarlo bien largo, ancho. Qué linda blanca, partida, bien partida y musculada. Los invito a navegar por la página, por losequinos.com, la tienda de Pablo Lapacet, para buscar el caballo que necesitan. Pónganse en contacto conmigo y en función de sus necesidades los ayudo a buscar el caballo que ustedes necesitan. No duden en contactarme. También podemos acercarles fleteros de confianza para llevar los caballos a cualquier punto del país a un costo accesible mediante fletes compartidos. Esa no es nuestro trabajo, pero sí les vamos a proponer, según su destino, su localización, gente de nuestra confianza para que ustedes negocien libremente con ellos el traslado de cualquier caballo a cualquier punto del país. A ver el freno. Este caballo se trabaja con un freno chiquito, pata corta, liviano, coscojerito, tenía unas copitas que se han perdido, muy livianito y chiquito este freno. A ver los dientes. Aprovechamos y les mostramos los dientes. Perfecto. Están recién empezando inclinarse, todavía no tiene gavilán, por eso les digo que es un caballo de unos 7 años. Está sanito, no tiene ningún inconveniente tampoco en la lengua, como se pudo observar. Ya lo vamos a enfrenar y a montar. Yo siempre les digo, no me canso de repetirlo, hay que mover el caballo antes de montarlo, pero aquí, por mostrarles la mansedumbre del caballo, lo vamos a tomar en un movimiento, ¿de acuerdo? En una toma les hemos mostrado como lo hinchó, no lo movió, que es mi consejo, y lo va a montar. Simplemente para mostrarles a ustedes la mansedumbre real del caballo. Un par de pasitos, chiquitos nomás, y ya salió. No es de lomo duro, no es difícil, caballito sereno, que a lo sumo puede dar uno o dos pasitos al montarlo. Ya se los vamos a mostrar en movimiento. Nos encontramos en Punta Indio mostrándoles el vallo rubano rodado en movimiento. Un caballo de acciones potentes. Vayan observando como mueve las manos, eleva las manos. Como quiebra la colita, como posiciona la cabeza y las orejas. Un caballo muy atento y alegre para andar. Que yo les digo, es un caballo completo de ciudad. Conoce el tráfico, el ruido y no conoce el trabajo. Es un caballito de 7, 8 años de edad. Que tiene edad para aprender todavía. Un físico muy lindo, muy armónico. Un poquitito arisco el caballo. Pero manso, sin ningún tipo de mala intención. Buena montada. Ahí lo hizo disparar. Lo sujeta. Lo saca para el otro lado. Nuevamente sujeta frente a mí. Caballito sujeto. Dio el pasito para atrás. Ningún inconveniente tiene el vallo. A este caballo le falta un poquito de trabajo. Nada más. Es un caballo para que lo agarre un muchacho joven. Con ganas de andar. Y lo termine de hacer de trabajo. O que vuelva al ámbito urbano. Para los desfiles. Miren cómo mueve las patas, las manos. Qué acciones potentes, fuertes que tiene el caballo. Es un caballo que se luce en los desfiles. Por su movimiento. Llama la atención. Ahí va de sobrepaso. Una acción muy singular. Potente tiene este caballo. Caballo liberal para andarlo. Lo andan de rienda sueltita, flojita. No se afirma en la boca. No hay que estar apoyándose en la boca del caballo. No hay que llevarlo sujeto. Manso. De muy buen andar. Que no conoce las tareas rurales. Porque no ha sido su ámbito hasta ahora. Con un poquito de tiempo. Se va a hacer un caballo de trabajo completo. Lo recomiendo para desfiles. Para paseos. Cabalgatas. Todo ese tipo de cosas. La ha hecho y mucho. No ha trabajado en el ámbito rural. Es muy pero muy lindo. Este caballo vallo. El caballo. Observen que estampa. Armónica. Ahí está colgado en el anca. Sin ningún tipo de problema. Sigue mostrándoles. La mansedumbre integral del caballo. Muy manso el caballo. Apenitas desconfiado. Lo digo para no quedar mal. Y no ocultar nada. Pero tampoco es un problema. Ahí dio la vuelta para montar. Y se quedó quietito. Un caballo sin problemas. No hay que hacerse loco con él. Porque el tipo tiene temple. Eso es lo que yo quiero indicar. Tiene brío. Tiene genio. Pero es muy manso. Y tiene una edad. Más que adecuada. De 7 o 8 años de edad. Ahí va paseándose tranquilito. Tranqueando suave. Atento. Miren como ven las manos. Valle Urbano. Valle Urbano. A medallones. De 7 o 8 años de edad. Nos encontramos en Punta Indio. Provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.